mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo completo con diferentes áreas de la casa empezando con salas comedores va a incluir baños y también área como esas zonas que tenemos como especiales para nosotros leer encontrarnos hasta utilizar el teléfono etcétera también tengo áreas de cocinas y ya saben que he estado trayendo en estos últimos vídeos vídeos específicos con madera y en este tipo de tendencia utilizando mimbre ratán bambú madera y estos estilos que también trae lo que son árboles o matitas plantas como usted le llame en su país les cuento que en una ocasión creo no hace mucho les estuve diciendo que esta tendencia creo que va a durar mucho tiempo porque es lo que se rumora en lo que es decoraciones ustedes saben que yo no soy experta siempre se los he dicho pero si me gusta mucho la decoración y siempre ando buscando para aprender un poco más para poderlos ayudar a ustedes también les cuento que lo que es el negro y el blanco incorporándolo en estos elementos como las llave o grifo y en los baños y en las cocinas también las duchas en negro y en blanco en las cocinas también se está utilizando mucho los gabinetes de arriba y los de debajo de la meseta en color blanco esto va a ayudar a que haya una armonía en por completo también les quiero recalcar que se utiliza mucho lo que es o se estará utilizando y si seguirá estando utilizando una sola pared con color en la casa completa ya que esto permite que solamente una pared sea el foco de atención de la casa y aunque esa pared se vea un poco cargada no va a dar esa ilusión de que la casa está cargada sino de que ese es el foco de atención de la casa también está bien tendencia a pintar toda la casa de blanco como les dije y una sola pared con color también estará o está muy muy tendencia utilizar estos jarrones que utilizaban las abuelas en los tiempos de antes que eran como pequeñas tinajas o tinajas grandes también está muy muy en tendencia ya que está muy en tendencia volver y reitero todo lo que es antigüedad envejecido y estos estilos que la casa parece estilo antigua y parece en la casa de nuestras abuelas en su tiempo pero un poquito más moderna eso está muy en tendencia ustedes saben que desde el año pasado todo lo que es madera natural y madera con poco color está tendencia y seguirá estando ustedes saben que yo no les traigo este videito muy largo para no cansarlos y siempre les pido que me dejen su apoyo me despido bye